¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi habitación. Hay un poco de desorden porque son libros de todo lo que tengo que hacer y esto es la jaula de Leuron. Habéis notado el cambio, ¿verdad? Yo también, la verdad. Me he preguntado a mí mismo, bueno, he hecho una reflexión, he dicho ¿por qué los vídeos se ven tan mal con el móvil? Entonces he sacado mi cámara de fotógrafo y pues qué mejor que hacerlo con esto, ¿sabes? La calidad es mucho mejor, el sonido es mucho mejor, se me ve mejor, o sea, me veo más guapo. Pero bueno, voy a hacer vídeos así, si algún día subo algún vídeo con el móvil disculpadme porque eso quiere decir que estéis fuera. Con la cámara siempre que esté en casa voy a grabarlo así porque es mucho mejor para mí, me veo mucho mejor y me gusta mucho más. Así que bueno, mucho me habéis preguntado a el vídeo de las universidades, me habéis escrito por mensaje privado de cómo ser profesor de español y la verdad es que son dudas que me parece que las puedo decir en un vídeo porque así os informo un poco, ¿no? Para los que queréis ser profesor de español en Francia, pues cómo he hecho yo, bueno, cómo estoy haciendo, ¿no? Para conseguirlo. Tengo que deciros que tenéis que tener una carrera orientada a la educación porque yo, por ejemplo, yo tengo mi magisterio de primaria en España, he hecho, he trabajado ya de profesor, he tenido prácticas y eso pues lo valoraron mucho a la hora de leer en mi dosier y aceptarme en la universidad. Hay gente que yo conozco que no tiene carrera de nada de magisterio, por ejemplo, tiene ambientales o cosas así, he intentado entrar en la universidad y no la han dejado porque no tiene nada que ver, ¿sabes? Da igual si tenemos el mismo nivel de estudios, tiene que estar orientado ahí. Entonces, pues para un extranjero como yo, pues de, como lo expliqué, ¿no? Hice el dosier, lo entregué a la universidad y me aceptaron. Entonces os voy a explicar una cosa porque es un máster que estoy haciendo que dura dos años. Pero no vale solo sacarse el máster, tienes que tener también la oposición. Y la oposición se pasa, la voy a pasar ahora en un mes y medio, marzo del 2021, la voy a pasar ahora porque es el máster 1 más la oposición. O sea, y el máster 1 te preparan para la oposición, pero las notas del máster 1, si no las tienes y tienes la oposición, pues te bloqueas, te bloqueas, te guardan. Bueno, es un lío muy raro, voy a explicar paso por paso primero el máster 1. Bueno, el máster 1 nos preparan cuatro pruebas, ¿vale? Sobre todo, luego hay varias asignaturas más, pero las cuatro más importantes son las que te van a preparar para la oposición. Entonces nos hacen lo que se llama el capés blom, el capés blanco, una prueba que es tipo oposición, pero esas son tus notas de parciales. Y fueron horrorosas para todos, incluso para los que iban súper formados tuvieron notas muy pésimas. Te preparan para un examen de composición que es como una disertación con tres documentos que están entrelazados en una noción y para sacar toda la información de esa noción y cómo explicarla para tus alumnos o cómo estructurarlas para sacar el mayor provecho de esos documentos. El primer examen que hice es aquí, un 6. Ya he hecho varios exámenes y ahora pues tengo un, 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 apunta cámara, apunta, un 14. Un 14, lo podéis ver aquí. Un 14 sobre 20, porque aquí puntúan sobre 20, ¿vale? Entonces es como, pues un 7, que no está mal, que estoy bastante contento. Pero bueno, también tienes que traducir de español a francés y de francés a español. O sea, son dos exámenes distintos y son textos literarios antiguos, normalmente o pueden ser contemporáneos, pero con un nivel complicado porque tienes que tener mucho vocabulario, tienes que saber cuándo es usar las formalidades, cuándo ser con, ¿sabes? El nivel de formalidad, adaptarlo y sobre todo los tiempos verbales tienes que, las reglas, todo. O sea, básicamente es complicado. Y luego dentro de esas dos, digamos, esas dos traducciones, tienes lo que se llama fait de traduction. Fait de traduction, tienes unas palabras soulignées, subrayadas. Y bueno, pues tienes que decir qué palabras son en gramática, qué función tienen. Tienes que decir las reglas en español, las reglas en francés. Y luego decir, bueno, he traducido esto de esta forma porque si las reglas en español o en francés dicen esto, pues tengo que traducirlo así. O sea, eso realmente son mis parciales, los más complicados. Y al mismo tiempo serán las oposiciones que voy a pasar ahora. Entonces, en marzo tengo mis oposiciones que son divididas en dos días. El primer día, la composición, un examen de cinco horas. Y el segundo día, las dos traducciones, más lo de fait de traduction, que es lo de la gramática. Y eso dura también cinco horas. Y si paso, pues voy a los orales, que eso os lo contaré después. Porque no hemos terminado el Master 1, porque el Master 1, en donde yo estoy en mi universidad, es muy complicado porque ahora mismo, en cuanto pase yo el CAPES, se corta, digamos, el primer semestre y empezamos a prepararnos los orales. Entonces, cambian las materias, cambian las formas de evaluarnos, cambian los contenidos, cambian todo. Y... ¡Pum! ¡Pum! Porque es no parar. Cuando dije que estoy estudiando más en Francia que en España, es completamente cierto. Porque es mucho contenido en las dos lenguas. Y porque, bueno, en español, aunque yo sea español, también tengo mis dificultades. Porque hace mucho tiempo que no escribo en español, que dejé la universidad, y es bastante complicado. Pero bueno, digamos que me saco el Master. Me saco la oposición. Directamente paso al Master 2, que el Master 2 ya son prácticas de acompañamiento ya en colegios o en institutos. Pues un año más, donde tienes que preparar una super memoria, tienes que ir a dar clases con... Bueno, acompañadas, pero tienes que dar clases. Y otras veces tienes que ir a la universidad. Pues es un poco híbrido, ¿vale? Y te pagan. Te pagan un sueldo más o menos de 1.200 euros, que es el SMIC más o menos. Y mientras tú te estás preparando. ¿Qué pasa si tienes la oposición? Sacas la oposición porque es algo aparte y puedes aprobarla. Y no tienes el Master 1 porque has suspendido o que puede pasar. Pues te guardan, digamos, tu plaza dentro de la oposición un año. O sea, tienes un año para seguir con el Master 1 y sacártelo. Si no, pierdes el puesto. O sea, es complicado. ¿Y qué pasa si es al revés? Si tienes el Master 1 pero no tienes la oposición. Pues es un lío porque directamente si no tienes la oposición no pasas al Master 2. Te quedas bloqueado. O sea, es muy estresante, muy difícil. Y ahora, justo este año, este es el último año, cambian todas las leyes de educación para los profesores. Entonces, yo no tengo opción. Tengo que sacármelo todo, todo del tirón. Todo. Porque si no, el año que viene tengo que empezar a cero. Hay gente que se lo ha sacado en dos o tres años porque es muy difícil. Es muchas asignaturas, mucho contenido. Entonces, la gente dice, bueno, en vez de ir tan estresado, voy despacito y me voy a sacar en dos o tres años el Master 1. Por ejemplo, Anissa se lo sacó en tres años. Para que veáis. Entonces, yo no tengo esa opción de validar con materias y dejarme la mitad para el año que viene. Cosas así. Tengo que sacármelo todo del tirón. Y este año son muchas materias. Pero las cuatro de la oposición esta solo he aprobado una, que es la traducción de francés al español. Las demás me están costando bastantes. Pero bueno, ya como habéis visto en otros exámenes se sacó un 14, cosas así. Y ahora, mañana justo, o sea, mañana no, porque este vídeo lo vais a ver el martes. Pues el martes, justo, habré acabado un examen de mi parcial, que es el Capes Blanc, que es la prueba de la oposición, pero de la universidad de mi parcial. Entonces, pues ya os contaré en otro vídeo o en Instagram. Podéis seguirme en Instagram. Lo dejaré en la caja de comentarios. Y va a estar complicado. Está todo muy complicado. No te regalan nada. No te regalan nada. Pero bueno, tengo ilusión. Tengo ilusión de pasar al Master 2 y empezar como profesor ya con prácticas pagadas, la verdad. Nada, me muero de ganas. Me muero de ganas. Y bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? No se me olvida nada. Voy a hacer así un... No, simplemente pues te tienes que sacar todo, ¿eh? Así que para los que estéis viendo este vídeo ya, seguramente para el año que viene, sea otra historia. Que si la conozco, la contaré. Porque por ahora no se sabe nada y más con la crisis sanitaria que tenemos. Es un poco complicado. Pero bueno, antes de terminar el vídeo, me gustaría deciros que me gustaría hacer directos así con esta calidad de vídeo. Uy, ese es mi ron. Que a veces le dan como ataques de asma. Pobrecita. Bueno, deciros que me gustaría hacer directos, pero no quiero hacer directos... Quiero hacer directos en una plataforma que se engancha con YouTube. Bueno, ya lo contaré. Pero si os gustaría que hiciéramos directos, dejádmelo en comentarios. Así podemos hacer un directo una vez cada 15 días, está bien. Y donde nos podamos ver y podéis escribirme. Que yo os pueda responder al mismo momento. Pero así, en voz, no mensajitos, porque la verdad es que escribir tantos mensajes me agobia. Pero sí me gustaría que nos pudiéramos ver de tú a tú y que os conteste todas las dudas. Y que podamos hablar y que podamos hacer lo que queramos en un directo. Entonces, seguramente lo hagamos. Ya os diré. Sobre todo en algún vídeo lo presentaré o en Instagram. Y bueno, ahí sí hablaremos. Pues nada chicos. Me despido ya. Un besito muy grande. Y nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos en París. ¡Chao!